somos un conjunto de docentes mujeres tenemos un pasante que nos acompaña hace varios años te los presento tenemos a Laura Badela a Steffi Fantini a Flor Ciro a Nidia Maidana que es el equipo de cátedra cada uno con distintas funciones y el equipo de cátedra se termina de completar con Matías Ibáñez que es estudiante pero pasante ya de hace dos o tres ediciones y los demás son los y las estudiantes y les estudiantes de teoría y crítica bueno Laura yo te pasé unas preguntas no sé si querés que las vayamos viendo ahora o vos las vas a integrar en tu discurso si yo armé como una presentación teniendo en cuenta las preguntas perfecto así que si te parece yo hago tu presentación formal y arrancás cuando vos quieras vale bueno Laura Barsky es diseñadora gráfica de UBA tiene un posgrado en gestión y política en cultura y comunicación en flaxo y además es excelente ilustradora es especial todo lo demás también pero ilustradora es como porque no lo puso con mayúscula acá tendría que haber estado con letras de oro se especializa en el área cultural ha sido nominada en varias oportunidades y ganadora en el 2006 del premio Grammy Latino como directora de arte entre otros reconocimientos como por ejemplo el premio a la excelencia de la Communication Arts en el 2015 y el segundo premio nacional de diseño en el Fondo Nacional de las Artes en el 2018 co-dirige el posgrado de ilustración profesional en Fado UBA y además es parte de la colectiva de trabajadoras de diseño Hay Futura es bueno un honor además de esto que es formal pero que no es formal porque se nos caen las medias cuando leemos esa bio este es un honor enorme para nosotros y nosotras que estés aquí No María gracias gracias a ustedes yo estoy muy muy contenta que me hayas invitado y muy honrada así que bueno espero que podamos aprovechar este espacio sobre todo yo suelo hablar mucho pero espero realmente que me quede buen espacio para intercambiar y para preguntas que es lo más divertido voy a compartir pantalla y veamos si presento pantalla completa ustedes ahí lo ven la pantalla completa perfecto bueno arranco y me interrumpen sin miedo como les decía seguí un poco el guión de las preguntas me va a quedar una ahí que tal vez podamos después en la charla verla un poco mejor que es el tema sobre cómo veo el diseño los últimos 20 años porque me cuesta un montón la verdad o sea es como estaba haciendo cuentas y trabajando en diseño aunque parezco tan joven como 27 años y entonces esos 20 años están como muy ahí y no sé si tiene que ver con lo que yo pienso sobre cómo veo el diseño o cómo veo mi relación con el diseño me es muy difícil separarme así que bueno esa la dejaré para el final para que vaya fluyendo pero después intenté meter todo el resto de las preguntas en esta presentación bueno soy diseñadora gráfica mi formación es en la FADU UBA y esto lo cuento siempre pero porque es real cuando tenía 16 años no es que supe lo que era el diseño sino que vi el trabajo que hacía un chico un poco más grande que yo para una cátedra de diseño de la FADU vi el trabajo que estaba haciendo yo estaba como en tercer año más o menos y me pareció increíble o sea en ese momento yo estaba como lidiando con contabilidad con geografía y estudiar significaba todo eso que me resultaba como un plomazo y de repente dije ah pero el próximo paso que sea de la universidad está buenísimo entonces es hacer estas cosas me acuerdo que era un libro experimental y para mí era como esto es hermoso no puede ser esto ir un escalón más arriba en lo que son los estudios formales me pareció como un sueño entonces ahí ya supe que iba a ser diseño y ya no me permití dudar digamos y cuando entré a la carrera fue también con las ganas de dedicarme al diseño para la música a diferencia de muchos diseñadores que hacen eso porque en realidad querían ser dedicarse a la música no era mi caso a mí no me interesaba hacer música nunca me interesó nunca aprendí ningún instrumento nunca me interesó cantar a mí me parecía fascinante la posibilidad de traducir universos sonoros a un plano gráfico que era lo mismo que era lo mismo que había visto en ese libro experimental que era sobre el té o sobre el café era como traducir un universo al plano gráfico y me metí para eso y buscaba cada ejercicio que hacía para la facultad yo me las ingeniaba para que termine siendo un disco soy muy habilidosa en hacer lo que se me canta y que no se note y empecé al mismo tiempo a trabajar por eso trabajo desde muy chica a trabajar diseñando la gráfica de bandas de música de la zona en donde al día de hoy sigo viviendo que es como el oeste del conurbano había muchas bandas en los 90 de chicos y chicas de mi edad y yo era amiga de muchas de ellas y me puse a diseñar las gráficas entonces tenía por un lado la formación en la facultad y por el otro la práctica que además era una práctica en donde trabajamos sin ningún tipo de presupuesto sin ningún tipo de objetivos de grandes objetivos era experimentar era jugar con los pocos recursos exprimirlos y en la facultad era pensar conceptualizar era una cosa como más de laboratorio entonces esas dos cosas me echaron súper bien como la experiencia en el día a día y lo que era la posibilidad de pensar de analizar empecé a dar clases también en la materia de tipografía chica entonces todo se dio como al mismo tiempo y fue como un periodo terriblemente rico lo disfruté un montón y creo que lo aproveché un montón también entonces bueno estos son como muchas de las cosas que hice para la música como les decía para mí es es la posibilidad de traducir otro universo de poder entender la cocina de un proyecto y pensar de qué manera se va a extender en un plano diferente que es el gráfico visual entonces a mí siempre me gusta pensar no en tapas de discos no me gusta decir que yo hacía tapas de discos sino que diseñaba para la música y eran objetos y eran narrativas y eso era lo que a mí me resultaba interesante como diseñadora siempre fui diseñadora independiente salvo un mes en mi vida que es todo lo que duré en relación de dependencia en un estudio de diseño y fue como una tortura y ser diseñadora independiente significa un montón de cosas o sea significa un montón de cosas positivas que son con las que yo me quedo y a las que me abrazo que son básicamente la libertad de diseñar una carrera de tomar decisiones pensando en qué es lo que quiero y también son un montón de problemáticas de cuestiones que tienen que ver con la precarización más básica digamos que soy el famoso ser tu propio jefe tu propia jefa es un bajón porque significa que cuando no trabajas no ganas que todo depende de vos que que todo depende de vos sobre todo y eso es lo que me llevó a mi primer crisis esto va a ser como un relato de crisis tras crisis pero se la vi como no queda otra mi primer crisis fuerte fue de la mano con la crisis de la industria musical que bueno los cambios tecnológicos y también la explosión 2001 hizo que la industria musical colapse pero a mí también lo que me estaba pasando en ese momento es que yo me encargaba de todo de absolutamente todo como cualquier persona acá que se dedique al diseño y manía independiente desde pensar un presupuesto pelearme con proveedores pelearme para que me paguen y en ese interín cada tanto poder sentarme a pensar y a diseñar y se me hizo un poco pesado un poco difícil y en ese momento yo había empezado un taller de ilustración en el año 2003 para mí ¿por qué? porque soy la generación que entró a la facultad de los 90 y en la mitad de los 90 cuando la computadora personal se mete en las casas y entonces la mía fue una carrera como muy muy mediada por la computadora entonces es como que necesitaba volver a la mano volver a dibujar volver a pensar a través de lo manual entonces empecé a hacer un taller de ilustración para mí en esa época empezaban las redes sociales estaba Flickr era lo que yo usaba en ese momento empecé a subir lo que hacía esto suena estúpido pero la verdad es que en ese momento no entendíamos lo que eran esas tecnologías lo empecé a subir simplemente para compartirlo y de repente había gente que yo no conocía que lo veía y que me pedía trabajos en la misma dirección de lo que yo estaba mostrando entonces dije ah esto puede ser un trabajo y así fue como empecé a ilustrar de manera profesional y eso me permitió decidir no diseñar más yo en ese momento dije voy a decir que no a todo proyecto de diseño y me voy a obligar a tener el tiempo para ilustrar y en ese ilustrar empezó como un camino distinto porque también me di cuenta que en esta traducción que yo hacía de universos ajenos estaba todo el tiempo como escondiendo un universo propio no sé si escondiendo pero no estaba dejando venir a la superficie un universo que me era propio y que tenía ganas de traducir también al plano gráfico entonces cuando empecé a ilustrar y después también analizando lo que estaba haciendo empecé a entender un poco de qué estaba hecho ese lenguaje gráfico esa voz gráfica que era la que me estaba representando y voy a compartir un poquito esto porque creo que se puede aplicar también a otros terrenos y por supuesto al del diseño esta es una frase que a mí me resulta muy inspiradora que es de una activista trans de acá se llama Marlene Bayard que dice soy un gerundio no sé qué soy sí que estoy siendo travesti y esta idea del devenir de la identidad como un devenir no sé qué soy estoy siendo algo y eso a mí como entrar en este pensamiento a mí me hizo muy bien porque me sacó un montón de presiones acerca de qué estoy haciendo o qué soy cómo me defino y no sé nunca sé siempre sé que estoy yendo a hacer algo yo me meto en las cosas en cosas nuevas porque soy inquieta porque me interesa aprender y nunca sé a dónde me va a llevar como me pasó con el taller de ilustración y con un millón de cosas y de repente me tuve que acercar y decir por ejemplo soy ilustradora porque bueno ya lo era pero son como esos procesos que no importa cuál es el objetivo lo que importa es el devenir y esta es otra frase que a mí me parece como muy interesante que dice que la identidad siempre es un proceso y no un producto final de esta socióloga ugandesa británica y esto creo que también se aplica de manera muy interesante a lo que hacemos como diseñadoras y como diseñadores no importa el objeto final importa el proceso que nos lleva ese objeto final y esto voy metiendo como voy me echando temas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando pero por eso a mí a veces no me resulta cómodo por ejemplo opinar sobre proyectos de diseño productos de diseño u objetos de diseño sin conocer cuál fue el proceso que hizo que se llegara ese producto final ahí es donde creo que está la riqueza y en esta producción de un lenguaje gráfico de una identidad gráfica sucede exactamente lo mismo no importa tanto a dónde llegas sino de qué manera vas llegando a eso cómo se va construyendo entonces bueno ahí hay algunos puntos que yo creo que son interesantes en esta construcción de la identidad por un lado la más obvia voy a mostrar ahora algunas cosas referentes a mi trabajo como ilustradora las influencias es como lo más directo lo que viene del mismo campo en el cual estamos trabajando y en mi caso lo que a mí me encanta y acá no hay mucha explicación más que la emoción es el Arnubo el Arts and Craft toda esa época de 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 exageración de 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 ningún menos es más sino dale que va con más como de naturaleza que que come todo que se expande de colores de formas a mí me emociona y no me pregunto mucho más pero también me parece muy interesante esa época que estos gestos gráficos se traducían en todo se traducían en un peinado se traducían en una arquitectura inundaban la vida y eso me parece como súper poderoso la 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 sensibilidad gráfica visual objetual tomando una cultura por completo me resulta muy muy inspirador y muy potente otro otro tema que me parece interesante analizar en relación a lo que hacemos son los intereses que tenemos por fuera de esas influencias directas y acá traigo otra frase de un escritor que a mí me me gusta muchísimo que es John Berger que dice que solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección y para mí es clave esto como cada persona tiene una manera distinta de ver al mundo y lo digo con cosas de lo más básicas por ejemplo estas son fotos de vacaciones mías yo miro estas cosas cuando estoy relajada cuando no estoy pensando en trabajo no miro personas no miro paisajes yo miro esto y después cuando veo mi trabajo bueno es como muy para mí es como muy directa la referencia y pensando también en el arnubó como los espacios llenos las tramas las repeticiones es lo que miro entonces creo una vez una profesora de ilustración a mí me cuesta mucho dibujar personajes y caras por ejemplo y ella decía que la gente que dibuja muy bien a los personajes son las que miran mucho las que prestan mucha atención a las personas y creo que es totalmente cierto yo no presto atención soy muy mala con la memoria visual de la gente me olvido que la conozco no la reconozco por la cara es como un problema y me cuesta un montón dibujarlas mis dibujos la mayoría de las veces las caras están tapadas con algo porque me evito el tener que hacerlas tiene que ver con eso con el foco con el recorte que hacemos de la vida y después están los contextos que traemos que tenemos que tuvimos que acarreamos y que están ahí y que no podemos hacer nada con eso y yo vivo como le decía con Urbano bonaerense caos años y años de ir a Fadu por la General Paz años y años de bueno cuando era más chiquita por ejemplo de estar en contacto con esta con esta tradición gráfica que es que tenían los colectivos que tenían y a mí me resulta muy interesante porque yo creía que todo lo que tiene que ver con el grafismo porteño con no sé la palabra ahora me trabé yo siempre creí que era algo que no me gustaba porque bueno cuando yo era chica estaba con una relación con lo viejo con lo tanguero y una vez un diseñor mexicano que me dijo que me parecía muy interesante como yo retomaba esta estética y ahí me di cuenta que era verdad como sin darme cuenta obviamente era una influencia que yo traía y ahí lo empecé a mirar con cariño con amor y a entender la locura que es esto y después este caos que muestro abajo porque a mí me resulta como muy simpático cuando desde acá tratamos de emular ciertos paisajes por ejemplo el diseño suizo y claro si alguien tuvo la posibilidad una vez de viajar a Suiza una calle suiza es una página suiza ni una hojita vuela es como el vacío el silencio la tranquilidad y es lógico que un suizo diseñe un diseño suizo pero no sé si es muy lógico que un bonaerense haga una página suiza entonces bueno está bueno abrazarse a lo que traemos es lo que nos diferencia en definitiva después los recuerdos la ilustración ni que hablar es una disciplina sumamente lúdica como muy relacionada con los impulsos de la infancia pero todo trabajo relacionado con el crear con el hacer está en relación con lo lúdico y tiene como un cable que lo une a los recuerdos que traemos de otras épocas de la vida y ahí me pasó por ejemplo con estos dos libros que son dos libros que yo tenía de chiquita y que los perdí se perdieron durante muchos años no los tenía y de hecho no los recordaba y uno lo encontré lo reencontré en una limpieza que hizo mi mamá en su casa y el otro me lo encontré en una feria del libro hace pocos años y con los dos me pasó lo mismo que fue que cuando los abrí me di cuenta que todo lo que trato de dibujar yo creo que se resume en el cruce de estos dos libros el modo en que trabajo la línea el modo en que trabajo los contrastes el modo en que trabajo las tramas el modo en que trabajo los marcos el modo en que trabajo la forma todo se traduce en estos dos libros y son esas cosas que vieron que ustedes las ven y se las acuerdan pero previo a haberlas visto estaban olvidadas bueno hay algo ahí que la memoria sostiene y guarda muy bien y de manera muy inconsciente lo trae constantemente entonces es interesante como retomar el contacto con eso y poder mirarlo desde otro lugar y aprender de otra manera de estas referencias de estos insumos y por último lo que me parece más interesante es que nos hace quienes somos aquello que no nos sale si a todos nos pasara que lo que imaginamos es lo que hacemos primero que sería un bodrio sería sumamente aburrido dedicarse al diseño dedicarse a la ilustración dedicarse a lo que sea y segundo que probablemente le diríamos todos más o menos lo mismo y me lleva a pensar por ejemplo a todo este temón que se abre con la inteligencia artificial que pasa cuando todo se puede recrear y que todo se empieza a aparecer también entonces hay algo ahí en lo que nos cuesta en lo que no nos sale que es lo que nos permite el hallazgo sorprendernos con nuestra propia práctica esta es una frase también muy linda que además está ilustrada mediante tipografía por McIntosh que soy muy fan de su obra y además no lo nombré en mis referencias pero la tipografía es una gran inspiración en mi vida y la frase esta dice a ver si puedo dice hay esperanza en el error honesto ninguna en la perfección de lo meramente estilístico ¿no? esta idea de la perfección de un estilo de lo que un estilo manda de lo que un estilo dice que deberías hacer no hay ninguna esperanza ahí eso no va a ningún lado no trae ningún devenir no trae ninguna sorpresa no trae ninguna cosa nueva pero el error honesto el error de verdad el que no esperamos y el que primero trae una puteada es el que nos sorprende y el que permite que algo llegue a un lugar que no habíamos pensado ¿no? que se genere esa magia de del hacer y a modo de ejemplo también algo muy pavote pero que para mí es significativo en uno de mis primeros trabajos como ilustradora que fue para un manual escolar que es un trabajo muy difícil de hacer que me costó mucho y que me prometí nunca más hacer me venían pidiendo hacer un personaje un nene con una maestra atrás de un escritorio con un pizarrón todas situaciones así que a mí me cuestan horrores me parecía todo horrible lo que hacía pero ya quería como que me aprueben todo y cuando ya estaba el trabajo casi terminado me piden que dibuje un pavo real y yo ya no quería saber más nada y no me salía a dibujar bien un pavo real entonces decidí soltar y hacer un pavo real como a mí me saliera e hice esta imagen y la mandé sin pensar y solamente diciendo por favor que me lo aprueben porque quiero que me paguen y cerrar por suerte me lo aprobaron porque creo que estaban cansados también pero después cuando lo volví a mirar con el tiempo me empecé a dar cuenta que ahí donde no me salía a resolver algo pero me impuse resolverlo y mandarlo había aparecido algo que me era propio había aparecido una manera propia de resolver y a partir de ahí crear un lenguaje con el que me sentí identificada y de hecho esta imagen la usé después un montón como decía yo me las ingenio para hacer como copy paste de la vida para asombrar muchas cosas de una manera y bueno este pavo real me acompañó un montón en un montón de productos en un montón de puestas porque al día de hoy después de años como 20 años yo siento que todavía hay algo mío ahí que es honesto y bueno cuando me empecé a dedicar a la ilustración como sucede con el diseño que cuando empezamos a diseñar generalmente hacemos de todo hasta que encontramos aquello en donde nos queremos especializar en donde vamos ganando experiencia y como identidad también en ilustración también al principio hacía de todo pero a mí eso me permitió siempre como ir esto como alimentando este lenguaje haciéndolo crecer entenderlo conocerlo y acá vuelvo a uno de mis ídolos máximos que es William Morris que me resulta increíble no solo por su obra que me parece impresionante impresionante sino que me parece él su pensamiento me 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 atraviesa profundamente me encanta leerlo y creo que es una persona a la que deberíamos releer releer hoy por ejemplo que estamos también frente a un cambio de paradigma como el que él seguramente vivió en su momento que le generaba un montón de contradicciones contradicciones que no pudo resolver a pesar de ser muy genial y creo que en ese sentido yo siento una identificación como siento que estamos en un momento que a mí me genera muchas contradicciones que no logro resolver y bueno me siento más acompañada en ese no resolver digamos y hay una frase de él muy linda que dice no tengan nada en sus casas que no sea útil o bella y para mí es como el cruce perfecto lo útil y lo bello del cruce que hace al diseño lo utilitario lo necesario lo lo que viene a hacernos la vida más fácil pero lo bello también como una necesidad humana sensible de identificarnos con las cosas de sentir una plenitud que no tiene que ver con lo utilitario sino que tiene que ver con algo interno que también hace a nuestra identidad y tal vez por esto es que ah no miren otra otra frase muy linda que es de esto está pintado en una escuela en Ciudadela cerca de mi casa que dice para todos el pan para todos la belleza y también me parece como muy linda porque muchas veces decimos bueno el plano estético el universo estético qué sentido tiene en este mundo lleno de urgencias lleno de necesidades y para mí tiene como un lugar súper importante es súper importante digo al revés o sea cuanto cuanto a más necesidad hay de no digo que la belleza viene a reemplazar otras cosas es lo más mínimo lo que digo es que todos tenemos derecho a sentirnos en contacto con algo que nos resulte bello y que que podamos contemplar y que podamos sentir propio cercano en lo que nos podamos reflejar es algo que generalmente se lo se lo menosprecia al plano de la belleza y yo creo que per se no es nada pero en compañía de otras necesidades cubiertas es un montón y bueno decía que un poco tal vez por todo esto es que a mí me resulta muy motivador poder trabajar la ilustración sobre objetos múltiples y objetos que cuanto más banales sean más interesante me parece el cuadernito en donde anotamos lo que hablamos los teléfonos o los horarios o las cosas la ropa más más sencilla que usamos todos los días la taza por la que tomamos el café la mañana esa posibilidad como de meterse en la vida de las personas casi de prepo y contar una historia o abrir un universo me parece bastante poderoso y después también el mundo de los libros la ilustración el diseño juntos me llevaron al mundo de los libros que también es como el puente más fuerte que tengo para poder transmitir cosas yo cada libro que hago soy muy mala vendiéndome la otra vez por ejemplo tenía una reunión con una gente editorial y yo le decía a mí no me interesa trabajar mucho en libros a mí me interesa hacer libros con los que tenga mucho tiempo y cuyo concepto yo me sienta representada en lugar de decirle vos dame libros que yo necesito trabajar no me des muchos libros vos dame libros que veas que tienen que ver con mis intereses que pueda pensarlos que pueda trabajarlos que pueda proponer algo para mí el diseño para mí la ilustración son dos actividades propositivas no son dos actividades de resolución no son la capa final de ningún proceso son per se parte del proceso un trabajo en el que no cuyo contenido no me puedo identificar en lo que yo sienta que no tengo nada para aportar en donde yo sienta que no tengo nada para aportar no solo en el proceso sino en el concepto porque no entiendo qué hago ahí no entiendo qué hace el diseño ahí no entiendo qué hace la ilustración ahí somos parte del proceso bueno el hecho de no sé cómo tengo de tiempo el hecho de de haberme dedicado a la ilustración y no haber diseñado más de vivir de la ilustración me permitió volver al diseño desde otro lugar de repente empecé a volver a trabajar en diseño pero ya no por una necesidad sino por una elección y creo que también pude volver a diseñar con una madurez mucho mejor como mucho más no sé afilada el hecho de haberme separado de la disciplina me permitió verla con con otra perspectiva y ahí empecé a trabajar también en proyectos para la música pero ya como proyectos que me interesaban mucho generalmente con gente amiga todos los proyectos que están acá son proyectos que hice con gente que quiero con gente que estimo eso pensé que es como lo más importante y creo que eso me permitió hacer proyectos mejores que los que estaba haciendo ¿no? como todo esto que venía hablando afilarlo desde de qué manera intervengo hasta qué es lo que estamos proponiendo lo lo pude abordar de otra manera y creo que tiene que ver con todo esto y bueno acá hay de todo un poco y también empecé a trabajar en sistemas de identidad que era algo que nunca me había interesado nunca me había gustado pero de repente le entré por el lado de la cultura también ¿no? empecé a trabajar a trabajar proyectos de identidad relacionados con hechos culturales con un festival de música con un concurso de diseño con una bienal de arte o con la la universidad de buenos aires que hicimos con flor capell y martín laxman hicimos toda la identidad del bicentenario y después eso se tradujo en diseñar la identidad de la universidad de buenos aires o sea un proyecto que yo en mi vida hubiese pensado que iba a ser y como que en esta etapa me pareció que tenía como herramientas para poder afrontarlo o discos en donde ya lo pensamos de otra manera como ensayos visuales ¿no? con otras propuestas que van más allá del contenido musical también por una época es una época que ya no requiere el objeto packaging y es lo mejor que le pudo haber pasado al objeto packaging ¿no? como liberarse de su necesidad y venir a proponer algo de verdad y también durante este último tiempo como que encontré un nuevo amor que es el de la gestión me interesa mucho la gestión focalizada en promover el diseño y en promover la ilustración en ese sentido también estudié me preparé como que creo que hay un montón para aprender en donde el diseño también tiene mucho para decir cuando yo me anoté en el posgrado que hice en Flaxo tenía muchas dudas sobre si me iban a aceptar porque como diseñadora me sentía como un patito feo ¿no? iba a estar con gente que era más estudiosa que sabía escribir que leía un montón ¿no? y quienes venimos del diseño sabemos lo que nos cuesta el mundo académico y el mundo de la escritura y de repente ahí me di cuenta que el diseño tenía un montón para aportar a la gestión ¿no? que el pensamiento de diseño es un pensamiento de gestión y por ejemplo el posgrado que hice yo que está como muy orientado a las políticas públicas también pasó el diseño tiene un montón para aportar a lo que se llama diseño de políticas públicas que es algo que generalmente se hace sin diseñadores y la verdad es que quienes venimos del diseño tenemos un montón para aportar en ese sentido pero bueno en mi caso como que los llevo como les decía a la promoción de la ilustración y del diseño ¿no? entonces por ejemplo hicimos un álbum de figuritas para para la Copa América 2019 en donde era toda una excusa para promover la ilustración en ámbitos en donde la ilustración no circula ¿no? como el ámbito del fútbol entonces hicimos un álbum que viene con sus sobrecitos con sus figuritas para pegarse que tiene todo lo lúdico que trae eso pero que es la excusa para presentar un montón de ilustradores latinoamericanos y entonces cada una de las selecciones de fútbol la hizo un ilustrador e ilustradora diferente también son excusas para poder trabajar con la gente que admiro después el proyecto Al Lado 10 es un proyecto que ahora estamos haciendo con Marco Sanguinetti que es músico y es diseñador y que venimos haciendo como una trilogía de discos que son ensayos a su vez visuales que exploran la escritura de la música y para 10 hicimos este evento en la cúpula del CSK donde juntamos a 100 ilustradores ilustradoras artistas y diseñadores y diseñadoras para que dibujen en vivo la música fue como una experiencia muy increíble que ahora va a derivar en un libro y en un disco que estamos trabajando también un encuentro internacional de ilustración en el año 2015 que fue un evento enorme que hicimos también en ese momento en el CSK donde vino un montón de gente o sea ya veíamos en ese momento que la ilustración era un campo que venía pisando fuerte que se venía desarrollando pero que no tenía instancias de formación no ni desde lo académico o sea sí porque sí tiene perdón sí tiene muchas instancias de formación lo que hace el circuito de talleres pero no desde lo académico y no desde lo profesional entonces bueno hicimos este encuentro pensando en la profesionalización un montón de mesas redondas de diferentes mercados de la ilustración en donde se explicaban las modalidades de trabajo y otras cosas Museos Mutantes es una exposición también súper interesante donde convoqué diseñadores y diseñadoras para que reinterpretaran rediseñaran la bandera argentina y esto fue un trabajo que hice con el con el museo del cabildo analizando los documentos que hay en el museo y la conceptualización detrás de la realización de la bandera en donde también le pedí a todos los diseñadores y las diseñadoras que escriban un texto contando el porqué de su diseño otra vez no quedarnos en la imagen en el chiste en la visualidad sino poder entender el proceso y la cocina y los valores que se ponían en juego en eso colectivos de diseñadores ilustradores que hicimos para comercializar nuestro trabajo en el exterior con los que viajamos a varias ferias a tres ferias en Estados Unidos una exposición también con ilustradoras homenajeando a Morris pero pensando en ilustración aplicada a objetos y son todos proyectos que de alguna manera se han vinculado con el Estado o desde la producción o de qué manera pedir los subsidios de qué manera sostenerlos económicamente y eso también aprendí un montón acerca de cómo articular con el Estado para que proyectos que no tienen una finalidad económica sean viables y puedan proponer realidades alternativas a las que tenemos hoy en día como otras posibilidades otra crisis en este caso digo inducida porque yo solita me metí en este baile que es el de la maternidad otra cosa que me ha atravesado en estos en estos años y que como trabajadora independiente cuando pega pega cuádruple y bueno la necesidad de sostener una carrera que solo depende de vos que si vos no trabajás no pasa nada me llevó a uno de los mayores aprendizajes en mi vida que algún día espero logren alcanzarlo que es el decir no a las cosas lo aprendí a los golpes pero creo que la clave de todo está en aprender a qué cosas hay que decir que no tenemos como algo del no sé nos gusta tanto lo que hacemos creo espero que a quienes estamos acá reunidos no suceda lo mismo nos gusta tanto lo que hacemos que nos cuesta mucho poder decir que no a las cosas y nos sobrepasamos y por otro lado no podemos como desarrollar caminos a veces más sólidos y quería traerles esta frase de una escritora que a mí me gusta muchísimo y que la recomiendo mucho si bien a veces es un bajón leerla que se llama Remedio Zafra que tiene un libro que se llama El entusiasmo que dice lo siguiente la precariedad en el trabajo creativo se camufla con altas dosis de motivación y voluntarismo en ocasiones recibe pagos inmateriales o simbólicos que hacen sentir a las personas trabajadoras que ya han tenido una ganancia aunque sea un mero certificado o un mayor número de seguidores refuerzan la tradición de que la creación conlleva un pago distinto que afortunado soy por dedicarme a lo que me gusta y creo que esto y el libro de Remedios le pega esto tanto a los trabajos como al diseño como a la academia se ve que lo atraviesa por ella misma cómo nos acostumbramos a que los pagos sean por ejemplo te va a dar visibilidad como esas lógicas que lo que hacen es que nos vayamos autoprecarizando constantemente otra crisis de estos últimos tiempos y bueno pero es así es otra más y de eso se trata digamos o sea esta idea de llegar a algún lugar no existe cuando sentís que la cosa se está estabilizando viene otra piña que te mueve del lugar y va a aparecer algo nuevo e interesante seguramente espero es la esperanza que uno tiene bueno este era mi estudio anterior siempre trabajé en mi casa sumida en el caos estoy acostumbrada a eso pero yo pasé de trabajar en este caos sola pero más o menos acompañada con mi pareja al lado en medio de la pandemia mudarme y durante un tiempo trabajar en la soledad absoluta ahora si me ven van a ver que está un poco más vivible el espacio pero la soledad es algo que marca también de manera muy profunda el trabajo de quienes somos independientes y a mí lo que me pasó además es que yo me sentía sola en un montón de sentidos porque también tenía un montón de pensamientos de problemáticas o como les decía con respecto a Morris de cuestiones que no podía resolver relacionadas a mi práctica en el diseño que no tenía con quien compartirlas y después también me pasaba que me voy a hacer cargo mi trabajo tenía cierta visibilidad yo tenía acceso a ciertos espacios que eran muy interesantes y acotados y resultaba ser que la mayoría de las veces era además la única mujer en esos espacios y me iba como acostumbrando a eso pero era algo que evidentemente me incomodaba y ahí es donde surge para mí desde mi experiencia mi relación con Hay Futura que es una colectiva que en este momento somos alrededor de 60 trabajadoras del diseño que venimos de diferentes ramas del diseño y lo que nos une es por supuesto una mirada de género es una lucha feminista común pero también nos une la reflexión alrededor de la disciplina que nos convoca o sea tenemos mucho para decir y para poner en palabras sobre el diseño sobre las prácticas del diseño sobre lo que sentimos que el diseño replica de un mundo que nos parece injusto un montón de cosas que creemos que el diseño podría mejorar hacia el interior de sus prácticas pero también creemos que el diseño es una herramienta absolutamente poderosa y esto que les traje acá es un pequeño texto que escribimos para una exposición que hicimos y lo quería compartir porque resume muy bien algunas cositas que también se relacionan con lo que venía hablando y dice no se trata de un don ni de un acto mágico aparenta ser invisible porque está en el plano de lo intangible está en las ideas en la práctica proyectual es un proceso y es en ese proceso que ponemos nuestro cuerpo nuestro tiempo y nuestro capital intelectual el trabajo se vuelve visible en una acción diseñada está en cada uno de los docentos presentados en los múltiples sentidos que se le pueden encontrar acá está la colectiva para decir que existe ahí me tapa un carterito que tengo pero usted va a ver se llama diseño no creo que más dice y se paga me parece importante que quienes trabajamos dentro del diseño desmitifiquemos tenemos esta idea del acto creativo de ser seres creativos de ser seres especiales que tenemos grandes ideas porque creo que hay como cierto romanticismo alrededor de eso que en definitiva lo que termina siendo es quitarles valor a la práctica la práctica de diseño conlleva a un montón de reflexiones a un capital intelectual a una experiencia de la praxis a un montón de procederes sumamente complejos que a través del tiempo se van simplificando porque los vamos internalizando pero eso no les quita complejidad y que considero que es importante que lo pongamos en valor Stuart Hall otro teórico que a mí me resulta muy motivador y que esto va un poco a una de las preguntas que me hicieron volviendo a la idea del concepto de identidad que dice las identidades nunca se unifican y en los tiempos de la modernidad tardía están cada vez más segmentadas y fracturadas nunca son singulares sino construidas de múltiples maneras a través de discursos prácticas y posiciones diferentes lo rico de la futura por supuesto es aquello que nos une pero lo más rico que tiene es todo lo que traemos toda la cantidad de experiencias que sumamos entre todas las que componemos ahí futura entonces hay mucho trabajo interno para poder construir una voz propia no una voz homogénea una voz propia de la colectiva que esté hecha con todos los matices que traemos en nuestras diversidades y eso es como lo 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 vital de la experiencia que vos podés traer tu experiencia pero cuando te vas te vas nutrida por 59 experiencias diferentes que no conocías entonces la subjetividad dentro de un colectivo está más activa que de manera individual pero por lejos está como en ebullición la subjetividad y al mismo tiempo está al servicio de entonces esa esa mixtura de encontrar lo que lo que lo que nos une pero al mismo tiempo nutrirnos de lo que no nutrirnos de las diferencias y entender que una voz colectiva no es una voz homogénea creo que que es como lo que hace a a la convivencia y a la relación de lo colectivo y lo y lo individual después si quieren lo seguimos charlando si no se entendió y ahora cierro con esta frase que creo que que va en este sentido que dice que poniendo en valor nuestras subjetividades y apostando a construir con otres el futuro es colectivo es el resumen de esta charla gracias impresionante impresionante no tengo no tengo otra palabra mejor que esa o sea hay que digerir un segundo antes de empezar a hablar así como además iba rápido porque no quería que se me haga muy largo y pasarme de tiempo perdón por el acelere no estuvo el tiempo fue fantástico o sea todo fue fantástico bueno a ver que 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 quieren decir los y las estudiantes fileteado gracias fileteado porteño fileteado porteño bueno rompo el hielo gracias matías te pregunto si que que relación tenés con el tema de la ilustración y las inteligencias artificiales que han salido que cuál es tu posición al respecto si las probaste etcétera digamos como como lo ves al panorama de la ilustración con eso la pregunta está buenísima es como para otra charla entera es como súper complejo yo voy de un lugar a otro estoy leyendo un montón estoy escuchando estoy leyendo un montón de charlas para escuchar voces diferentes ver qué es lo que pasa por eso también hablaba lo que le sucedió a Morris con respecto a la máquina a mí no me causa ninguna gracia no me divierte en lo más mínimo lo que está pasando me parece que que no está bueno pero que va a pasar que no que es así como todo cambio me parece que va a traer cosas que vamos a usar pero que en el camino se va a llevar puesta mucha gente y a mí lo que más me preocupa lo que más me asusta lo que más me duele es la la fascinación sin reflexión yo entiendo que haya una fascinación pero creo que tiene que haber una reflexión detrás de las prácticas y mientras no haya una legislación que ordene creo que es súper complejo por ejemplo si si hablamos de mutaciones genéticas se pueden hacer un montón de cosas o sea las herramientas la tecnología está pero no se hacen porque eso está legislado porque eso está está guiado porque si no se te va se te va perdón se te va la mierda en dos segundos y y me parece que acá pasa un poco lo mismo ¿no? que estamos perdiendo una la relación sensible con el hacer y más allá de que esto se va a llevar puesto a a gente que trabaja de esto a mí lo que más me preocupa es como la la unificación de discursos que propone ¿no? la unificación de como los estereotipos empiezan a bajarse directamente como las identidades empiezan a aplastarse como se empieza a perder riqueza y no lo digo desde un lugar esencialista ¿no? de la identidad quiero que quede ahí quietita pero como la no reflexión frente a eso ¿no? ¿quiénes quedamos fuera de esas representaciones que están apareciendo y eso como la la fascinación sin reflexión yo creo que eso de a poquito se se va a empezar como a a ordenar porque si no es un desastre pero no no me causa gracia tampoco estoy en la postura de hay que prohibir todo hay como hacia adentro del campo hay bandos armados ¿no? y hay guerras en este momento guerras civiles tampoco estoy de acuerdo con esta cosa de la prohibición me parece que es ridícula creo que las tecnologías están que lo que puedan aportar bienvenidas sean yo no me metí a experimentar con la gráfica porque no me resulta entretenido la verdad es esa o sea yo ilustro porque la paso bien ilustrando con todo esto que conté ¿no? el error el hallazgo el entenderme a mí misma qué traigo y a mí no me divierte hacerlo de esa manera la otra vez en una charla había dos chicos que trabajaban con inteligencia artificial y la pregunta que me surgió a mí es ¿qué es lo lindo de esto? quiero entenderlo de verdad ¿dónde está? pero bueno yo nací en el siglo pasado así que pero otra cosa que sí te digo con respecto a esto es que yo creo que a estas generaciones que nacimos en el siglo pasado no nos van a alterar demasiado sí lo veo también en mis hijes me preocupa un poco el no vivir los procesos el ir al resultado ¿no? eso es lo que más me asusta que la gente está perdiendo espacios de experimentación espacios de prueba y error espacios para equivocarse para experimentar se está buscando el resultado inmediato y no sé algo me dice que eso no está bueno bueno gracias Laura gracias por la charla estuvo genial me alegra hola Laura hola la cátedra bueno primero que nada agradecerte y agradecerle a la cátedra por el espacio me encantó me encantó todo lo que dijiste me anoté un montón de frases y bueno también me sentí muy identificada con lo de las crisis sobre todo como que estoy en ese momento entonces es como fue muy personal la charla así que nada gracias me encantó gracias muy bueno eso sí hay que ponerle el pechito a las crisis yo te puedo pedir en realidad una ampliación de un comentario que dijiste en relación con esto de la inteligencia artificial bueno a nosotros o quizás no sé no sé si a todos pero como docente nos interpela muchísimo ¿no? porque no sé si es un miedo o temor o un cuidado digamos en relación con cómo esa tecnología empieza lo que me parece a mí a veces empieza a ser usada para reemplazar procesos por ejemplo el proceso de pensamiento a mí eso me da mucho me da bastante miedo pero vos ¿en dónde? cuando decís esto de que bueno se apunta al resultado y no es ya el proceso ¿dónde lo ves en el campo del diseño? específicamente ¿dónde te encontrás con esa situación? bueno yo lo veo por ahora como muy claro en el campo de la ilustración que es lo que lo que ahora como de manera urgente está sucediendo ¿no? y esta cosa de bueno que de la nada no de la nada no de la nada pues hablo también de los de los estereotipos ¿no? la otra vez veía un trabajo que estaba hecho a base de desnudos y alguien le comentaba ¿por qué todas las mujeres las estás haciendo con tetas redondas y paradas? y él dijo no, no lo estoy haciendo yo es lo que me da y sí porque son todas imágenes pornos de tetas operadas las que toma ¿no? como referencia entonces ahí es donde digo un proceso te permite pensar por ejemplo la representación en qué estás representando no te viene por default igual esto cruzándolo con lo que es la educación yo creo que la clave está en transmitir el interés real por lo que estás enseñando ¿no? no sé yo estoy dando clases en posgrado entonces bueno acá estar en cuarto año es otra instancia donde el que está acá es porque le gusta lo que hace si no ya te fuiste supongo yo que en un colegio secundario y bueno el desafío es cuádruple tenés a los chicos hacer que se enamoren de la geografía y sí y hay maneras de enamorarte de la geografía y bueno requiere otras metodologías de enseñanza que en realidad yo creo que son necesarias hace mucho que significan enseñar a querer los contenidos abrazarlos y bueno creo que ahí hay un desafío frente al que la educación se tiene que hacer cargo y tiene que mejorar sus prácticas pedagógicas y bueno la responsabilidad nuestra es que la gente joven abrace los procesos abrace los procesos de pensamiento disfrute del hecho de pensar disfrutar disfrutar los procesos creo que la la clave y lo que nos queda es eso y creo que es una gran responsabilidad igualmente sí coincido gracias qué gana de verles las caras a todos los hombres propios sería bueno eso yo sé que estoy acá y que cualquier momento un hijo o una hija pueden entrar y hacerme pasar un papelón yo ya no tengo problemas un felino o sea ya nos acostumbramos a vernos tirados en la cama está todo bien no pasa nada a veces también es un tema de conectividad sí que si no tenés si tenés la cámara la señal te va a un montón se entiende sí se entiende no hay problema bueno bueno yo entonces voy a aprovechando los problemas de conectividad de los estudiantes voy a hacerte un comentario y una pregunta bueno me gustó muchísimo tu presentación tu charla cómo fuiste encadenando y cómo realmente transparentaste que el diseño te atraviese el cuerpo y toda tu narrativa estuvo como muy muy ligada a una biografía ¿verdad? y bueno el entusiasmo que pusiste también en contarnos esto me gustó muchísimo yo quería nada más hacerte esta esta pregunta te veo como como en el final de tu de tu charla esta idea de la colectiva hay futura como a ese lugar que vos arribás después de un recorrido y me gustaría preguntarte cómo ese colectivo esa colectiva hay futura te interpela y impacta también en tu praxis por fuera de la colectiva en todo la verdad que en todo igual yo te digo yo debo decir que que tenía como ciertas ciertas incomodidades que lo primero que me aportó la colectiva fue palabras para ponerles esas incomodades ¿no? como poder poner en palabras esas cuestiones y por ejemplo desde ahora no lo pienso que desde que estoy en Hay Futura creo que no hago prácticamente ningún proyecto sola ¿no? que siempre me asocio me junto siempre o me convocan o convoco como que trato de no trabajar en soledad de compartir las maneras en que armo los equipos de trabajo no es que me hayan cambiado rotundamente pero ahora cosas que hacía más intuitivamente ahora las hago más metódicamente ¿no? como ciertas ciertos modos de llegar a tomas de decisiones de trabajar colaborativamente ¿no? estoy trabajando mucho incluso desde archivos compartidos ¿no? de qué manera trabajamos en un mismo archivo y cada uno cada una coloca lo propio y lo retomamos y lo amasamos y pierde sentido quién hizo qué ya no importa es como ese trabajo colaborativo como que se me volvió mucho más claro y más contundente y y después sí por ejemplo pasa que no sé en ilustración a mí desde hace rato me interesa todo el tema de derechos de autor y lo vengo estudiando y y eso lo sigo como profundizando no sé para mí Hay Futura fue la posibilidad de profundizar un montón de cosas que traía o sea no hoy todavía no me doy cuenta de algo que haya hecho pum así tal vez lo hay y no lo veo pero siento como que me permitió profundizar en un montón de cuestiones y aprender un montón de mis compañeras y además de un montón de diseñadoras que yo no conocía y que hacen unos trabajos como muy increíbles no sé yo aprendí mucho de diseño estos últimos años muchísimo mucho más que yendo a congresos de diseño y fue como mucho aprendizaje lo estoy procesando pero en lo laboral en las prácticas se ve mucho lo veo yo interesantísimo eso también y de hecho por ejemplo el posgrado en el que estoy lo codirigimos con Flor Capella y Martín Laxman lo codirigimos entre los tres y realmente es una codirección es como un trabajo muy grupal muy polifónico y y no donde cada quien tiene un rol sí obviamente tenemos formas de ser diferentes y eso hace que cada persona activa de una manera distinta o alguien se termina siempre encargando de algo porque es lo que le sale lo que trae esas cosas obviamente pero no hay roles es un trabajo de verdad como muy muy polifónico y hacer como crear un proyecto pedagógico de esa manera para mí es increíble y dirigirlo en el día a día es increíble también es muy lindo muchas gracias mira hay una pregunta en el chat a ver hola Laura yo quería preguntar si el hecho de ilustrarte trajo problemas a la hora de reconocerte con demás diseñadores si el hecho de ilustrar me trajo problemas a la hora de reconocerme ay no sé si la entiendo Carmela ¿alguien la entiende la pregunta? yo creo que creo si Carmela no va a hablar creo que lo que Carmela quiere preguntar es si esta disputa que hay sos ilustrador no sos diseñador a eso a mi identidad profesional digamos de una manera yo en un maestro durante muchos años ponía que era una diseñadora que ilustra me costó mucho decirme ilustradora a mi misma y todavía me gusta jugar con eso porque tengo como una cabeza de diseño detrás de la ilustración yo no soy de las personas que andan con una libretita dibujando todo el día cuando uno piensa en un ilustrador es alguien que no puede parar de dibujar que hace apuntes yo no te agarro un lápiz y una hoja si no tengo un objetivo enfrente y si no tengo un camino pensado para llegar a eso tengo como la cabeza absolutamente deformada por un pensamiento de diseño pero pero como te decía cada dos por tres y no solo con la ilustración y el diseño cada dos por tres digo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué me estoy metiendo en esto? ¿no? ¿qué estoy haciendo? y de repente eso se convierte en algo entonces yo me dejo llevar yo confío y tiene que haber control que decía antes no me interesa la etiqueta me cuesta un montón a veces definirme cuando me pide una biografía tengo cinco o seis una que hace foco en una cosa otra en otra otra en otra y dependiendo del contexto es la biografía que mando no me preocupa me parece que eso es como en definitiva eso es lo rico que tengo ¿no? como lo por eso digo también que poder prestar atención a los intereses que tenemos más allá de lo que hacemos es clave a la hora de diferenciarnos profesionalmente la otra vez le hablaba con una chica que es ilustradora y que me decía bueno no porque nada que ver pero yo en realidad soy no me acuerdo era algo relacionado con la botánica pero son dos mundos que no yo decía ¿cómo dos mundos que no? o sea podés ser una ilustradora botánica que hay muy poca gente haciendo eso porque tenés que saber de botánica tenés que saber de ilustración y nunca se le había ocurrido hacer ese cruce ¿no? como que tendemos a separar las cosas bueno y en mi caso son cosas que igual se tocan no son cosas tan diferentes pero creo que incluso las dos casas más diferentes si vos la podés juntar te potencia tu perfil profesional así que no yo no no tengo ningún conflicto con eso para mí la ilustración y el diseño son dos cosas diferentes de hecho cuando yo tengo que hacer un trabajo como diseñadora rara vez me autocontrate como ilustradora como que yo sé qué tipo de ilustrador qué tipo de ilustrador necesito y voy a buscar eso y las pocas veces que hice las dos cosas fue porque me pidieron nunca me metí ¿por qué? no, o sea cuando yo tengo que usar ilustración sé qué ilustración tengo que usar y me divierte mucho hacer dirección de arte sobre ilustración para mí si bien la ilustración es comunicación visual es un acto de comunicación y el diseño también tiene dos maneras de ponerse en práctica muy diferentes pero si hay alguien que está ahí en el medio y que no sabe lo que es y qué sé yo a mí no me preocupa tampoco es como esto no de qué manera nos narramos a nosotros mismos a nosotras mismas es como nos vamos armando profesionalmente no no tengo ningún problema con eso Laura no sé si respondí perdón sí no sé qué dirá Carmela a mí avísanos Carmela cualquier cosa escribinos algo en el chat yo quería volver sobre sobre aquello que dijiste que íbamos a volver al final que no podías diferenciar entre que te costaba diferenciar entre lo que pasaba en el diseño hoy y lo que pasaba claramente que era por lo que dijo Nidia recién con ese involucramiento corporal que tenés es lógico que te cueste pero yo registré dos cosas que me parece que van en esa línea por un lado hablaste de la de IA lo trajiste vos solita y por el otro lado hablás de la colectiva si hay dos cosas que a lo mejor están en las antípodas una cosa es la colectiva y otra cosa es IA entonces a lo mejor eso sirve para mostrar algunos de los parámetros y que vos puedas poner algunas otras cosas que pasan en el medio si sabes que a mí se me ocurrió algo ahora escuchándote un cambio grande que tiene el diseño que no sé si va en ese sentido tal vez se puede cruzar en el camino veamos que es que cuando yo empecé a estudiar diseño no se sabía que era el diseño ¿no? entonces ¿y qué estás estudiando? diseño ¿y qué es eso? y siempre tenía que venir una explicación el famoso explicarle a tu tía que no hacías dibujitos y bla 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 era como un típico chiste de los 90 y hoy en día el problema que tenemos es que se cree saber lo que es el diseño y creo que es bastante más jodido que no saber lo que es el diseño ¿no? como que el término está absolutamente bastardeado y eso es complejo también ¿no? ver el diseño como esto yo soy bastante crítica perdónenme del design thinking ¿no? esta cosa de la estrategia dura que que es como un pensamiento diseño como algo que no falla y de los post-its y todo esto me parece como que en lugar de ganarse capas se fueron perdiendo ¿no? creo que también tiene que ver con eso como la cultura de lo del aquí ahora ¿no? del no perder tiempo de la productividad creo que la cultura de la productividad se llevó opuesta al diseño y creo que en ese sentido cambió mucho el concepto diseño no sé si la práctica real pero sí lo que se entiende por diseño y después con respecto a la CIA es como cuando también apareció la computadora o sea yo soy de esa generación que vino cuando arrancó la compu y los que estaban haciendo cálculo tipográfico nos miraban con cara de estos pendejos boludos que no saben hacer cálculo tipográfico entonces no quiero caer en esa ¿no? entonces digo las herramientas son herramientas es un poco lo que lo que mencionaba antes creo que era Estefanía las herramientas son herramientas mientras no perdamos la posibilidad de pensar en los procesos no importa con qué herramientas las resolvamos entonces si la inteligencia artificial viene a colaborar en ciertos procesos sin que eso signifique que cuando antes hacías uno ahora tengas que hacer diez por el valor de uno que es lo que siempre termina pasando pero bueno mientras venga a colaborar en ciertos procesos más mecánicos más automáticos bienvenido sea entonces en ese sentido no me preocupa si nos reencontramos con el concepto de diseño original y y lo colectivo eh sí también tiene que ver con con una mirada de de género con una perspectiva que que yo espero que tampoco se banalice que tampoco se tome como un acto decorativo ¿no? el pink washing ¿no? esa cosa de bueno metemos dos tres minas y ya está y las prácticas siguen siendo exactamente las mismas entonces mientras realmente pueda aportar una un cambio en las lógicas verticalistas en las lógicas injustas en las lógicas que 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 arman cada vez más espacios que que uniones más como más gap digamos como más distanciamientos que uniones genial pero bueno viste no sé estamos en una época desde que se inventó el capitalismo que todo lo que aparenta ser bueno en un momento el capitalismo lo agarra lo mastica y te lo escupe en formato de Airbnb viste no sé como complicado el tema desolamos hoy desolamos hoy no se salva nada no se salva nadie agocitador muchísimas gracias Laura la verdad que ha sido un disfrute enorme o sea no sé no nos queda más tiempo para invitarte otra vez no te invitaríamos el martes que viene no bueno gracias un placer gracias María gracias María de verdad por esta invitación un honor enorme y bueno espero que dejen algunas cositas pensando y otro día me invitan solo para escucharles porque bueno me quedé como con ganas de saber otras opiniones muchas gracias 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 impresionante gracias gracias